... lo de corrupción envuelve a la Alcaldía de Santa Cruz. En el programa Detrás de la Verdad se hizo la denuncia pública de la compra con sobreprecio de 29 camionetas. La licitación se la realizó en el mes de febrero de este año, pero recién fue adjudicada en el mes de mayo. 29 camionetas con un valor sobrevalorado, que en el total de las 29 camionetas se concretaría, se estimaría un sobreprecio de 700 mil bolivianos. Ante esta situación, ante esta denuncia, porque la red DTV también hizo cotizaciones sobre los mismos vehículos con las mismas especificaciones técnicas. Y la cotización obtenida por la red DTV establece un monto mucho menor a las adquiridas por la Alcaldía de Santa Cruz. Ante esta situación, ante esta denuncia de corrupción en la compra de 29 camionetas para las diferentes reparticiones del Ejecutivo Municipal, el secretario de Finanzas, Mario Centellas, salió a indicar de que no existen irregularidades en la compra. Ha señalado que las cotizaciones que maneja la red DTV, modelos 2024 y no 2023, que fue las que compró la Alcaldía, son menores porque las cotizaciones que han llegado supuestamente son con precios de feria y que tendrían el descuento correspondiente. Según Mario Centellas, están abiertos a la posibilidad de ser investigados, que se inicien las acciones correspondientes y si las partes denunciantes no logran demostrar el ilícito, cuidado, se vuelque la tortilla, dijo Mario Centellas. Estas cotizaciones han sido presentadas el 15 de febrero, cuando se ha hecho la licitación, ¿sí? Pero hay unas cosas que hay que considerar y que se está tratando de un precio que aparentemente es un sobrepeso. En febrero la economía estaba totalmente estable. Los precios que nosotros hemos cotizado a las concesionarias son precios de lista. No pueden tener una colusión, como él está comentando. La economía estaba y, por lo tanto, los intereses, los bancos, todo estaba bien, hasta abril-mayo. En abril-mayo viene el proceso y revienta el problema de fácil. En ese momento los intereses suben, ya nadie quiere comprar, nos están dando créditos, no hay nada. Por ese motivo los precios empezaron a bajar dentro del sistema automotriz. En estos momentos los precios de las camionetas siguen con precios de feria. Pero claro, el señor Junior Arias lo que hace es cotizar. Su cotización es del 3 de octubre. La cotización que muestra en la televisión es del 3 de octubre. Que, como dice acá, fíjense en la cámara, todos han bajado entre 3 mil y 6 mil dólares los precios a los vehículos. El señor Junior habla de un robo. ¿Cuál robo? Ni siquiera hemos pagado las camionetas. Aquí están los comprobantes de pago. A la Crown le hemos pagado 3 millones de 100 el 31 de julio. Y el 20 de septiembre le hemos pagado 1 millón 924 mil. No es como él dice que hemos pagado 28 millones o 9 millones. No hemos pagado. No se ha pagado. Obviamente eso no significa que no hayamos recibido las camionetas. No es correcto desinformar a la población. No es correcto distorsionar la información para tratar de ver de que hay una corrupción. Esto no puede quedar ahí tranquilo. Ah, ya sí me equivoqué y bueno. No es así. Que hagan la denuncia penal y que hagan la auditoría. Que vengan la Contraloría. No tenemos miedo de eso. Estamos actuando bajo ley, bajo norma. Pero solamente espero que su denuncia penal no esté equivocada. Porque cuando nosotros demostremos que esto no es así, se les va a volcar la torta. El señor Mario Centellas argumenta de que la crisis del Banco Fácil y algunos otros aspectos sociales incidieron en que los precios de los vehículos bajen en las concesionarias. Y que por eso en estos momentos los vehículos, las camionetas tendrían un precio menor al ofertado en el mes de febrero cuando se hace la licitación. Pero lo que el señor Mario Centellas no dice es que en el mes de junio compraron 10 camionetas adicionales independiente de las 29 a las que hacíamos referencia en la denuncia. 10 camionetas. Si es verdad lo que dice el señor Mario Centellas Entonces, ¿cómo explica que las 10 camionetas compradas en el mes de junio tienen un precio aún superior a las que fueron compradas entre febrero y mayo de este año? Es decir, si fuera verdad la teoría del señor Mario Centellas que el valor de las camionetas habían bajado producto de la crisis del Banco Fácil y otros aspectos, entonces, ¿cómo justifica que se haya comprado otras camionetas con un precio aún mayor? Esta situación fue develada, revelada por nuestro director Junio Arias en el noticiero de Mediodía. No es correcto desinformar a la población no es correcto distorsionar la información para tratar de ver de que hay una corrupción esto no puede quedar ahí tranquilo pues no señor Centellas no nos equivocamos este tema no puede quedar ahí señor Centellas este tema hay que investigarlo no se puede disponer y no se puede pagar un sobreprecio de 100 mil dólares americanos usted dice le echa la culpa hasta fácil dice que fácil quebró y por lo tanto la economía se fue al bombo usted dice que en febrero los vehículos tenían un precio y que luego los vehículos bajaron porque sucede que fácil quebró hay un robo y no nos hemos equivocado y nos vamos a retractar don Mario Centellas a quien vamos a esperar esta noche para hablar con documentos el señor Centellas fíjese usted como le miente a la población dice que las camionetas bajaron después de febrero pues si eso es así don Mario Centellas tengo aquí en mi poder otra compra de camionetas que usted hizo en el mes de junio ahí están los dos documentos don Mario Centellas dijo que cuando él compró en el mes de mayo los vehículos estaban caros después bajaron dice pero mentira a Mario Centellas le miente a la población ese es el acta de recepción por ejemplo de las primeras camionetas que compró el municipio de Santa Cruz en el mes de mayo 278 mil 800 bolivianos eso fue en mayo vamos a la de la derecha ahora sí rápidamente por favor porque estas mismas camionetas vamos arriba le costaron a don Mario Centellas ya no 278 mil 800 ahora le costaron 287 mil 900 bolivianos es decir lo que él dice no es cierto está mintiéndole al país nos quiere sorprender y no lo va a poder hacer dice él que las camionetas bajaron pero no seguramente que bajaron para el público no para el municipio porque pagó 287 mil 900 bolivianos destinó 2 millones 879 mil bolivianos por 10 camionetas y por un camión 348 mil bolivianos un camioncito haciendo un total de 3 millones 227 mil bolivianos don Mario Centellas está mintiéndole al país nos está queriendo sorprender y nos ha dicho no puede quedar esto así no puede decir el periodista me equivoqué no señor no nos hemos equivocado aquí están los documentos aquí están las cotizaciones usted dice no puede ser lo mismo de febrero a octubre y la pregunta es cuál era su apuro de comprar don Mario Centellas porque no esperó bajo su lógica comprar las 30 camionetas en la feria y ahorrarle a los cruceños señor no es su plata cuál era el apuro les han entregado las camionetas en mayo había pandemia había una emergencia sanitaria es decir necesitaban sí o sí esas camionetas o es que necesitaban el remanente ¿por qué no se las compró en septiembre? bajo su lógica ¿por qué esas camionetas cuestan 278 mil 800 en mayo y cuestan 287 mil en junio? cuando usted dice que las camionetas bajaron después déjeme mentirle a la población y empiece a responder con claridad respecto a lo que se ha hecho en estas compras que tendrían que ser fruto de una investigación por parte de la fiscalía y hay más todavía lo vamos a esperar con algunos otros documentos ¿para qué le vamos a decir todo lo que tenemos? Mario Centella salió a dar explicaciones hoy en horas de la mañana cuando se hablaba del tema de las 29 camionetas pero cuando sale esta nueva revelación sobre las 10 camionetas compradas en el mes de junio sencillamente Mario Centellas ya no fue encontrado llegamos hasta el edificio central de la alcaldía para hablar con el secretario de administración y finanzas Mario Centellas en relación a la compra de 10 camionetas con sobreprecio en el mes de junio sin embargo el mismo no se encontraba en sus oficinas pese a la existencia de documentos contratos y firmas que revelan un sobreprecio de aproximadamente 25 mil bolivianos por cada una de 29 camionetas que compró la Secretaría de Administración y Finanzas del municipio de Santa Cruz el responsable de esta secretaría Mario Centellas negó este hecho quien además trató de justificar la compra sosteniendo que el precio de las camionetas bajó después del mes de febrero pero los documentos revelan que Centellas en el mes de mayo compró cada camioneta a 278 mil bolivianos y después compró el mismo tipo de camionetas cada una en 287 mil bolivianos en el mes de junio el concejal Manuel Saavedra señaló que escuchó las declaraciones de Mario Centellas que le echó la culpa a la situación del Banco Fácil a aspectos sociales solo le faltó dice el concejal que culpe al paro de los 36 días por la disminución o el alza de los precios de los vehículos Manuel Saavedra ha señalado que este día jueves harán la presentación formal de una denuncia contra el Ejecutivo Municipal Bien aquí hay varios temas por aclarar en función a lo que ha dicho el señor Centella que en lugar de aclarar las cosas creo que las ha complicado más lógicamente para quien compró esas camionetas lo primero él dice que a inicios de año los precios eran otros que ahora las camionetas están más baratas y le ha echado la culpa inclusiva al Banco Fácil más bien que no se acordó del paro del año pasado porque solamente faltó eso que le eche la culpa al paro los vehículos están más caros en este momento no están más baratos hemos hablado nosotros con representantes y nos han dicho que no que en febrero los precios estaban más baratos ha dicho que es por un tema de la feria hay que avisarle que la feria ya hace un par de semanas que terminó que ya no hay feria exposición nosotros vamos a solicitar al Ministerio Público que se inicie una investigación de manera inmediata estamos elaborando la denuncia y la vamos a presentar mañana y que se investiguen los delitos de daño económico al Estado uso indebido de influencia contratos lesivos conducta antieconómica y será la justicia ya la que irá a tener los elementos necesarios en función a la declaración de él para que se pueda aclarar también ha dicho que él no hacía parte de la comisión calificadora que él no hizo parte del proceso pero le puso la firma aquí lo cierto es que hay una denuncia de la compra de 29 camionetas con un aparente sobreprecio de casi 100 mil dólares plata que bien se necesita para tantas necesidades que tiene nuestra ciudad El concejal de UCS Denny Guzmán aseguró que pedirán un informe oral al secretario de finanzas Mario Centellas para que le pueda explicar al pleno el proceso de licitación y por qué fueron compradas estas camionetas con el sobreprecio del cual se ha denunciado considera que no van a tapar ningún hecho de corrupción Bueno he estado viendo una declaración del licenciado Centellas donde él establece que todo el tema de licitación ha sido en base al decreto supremo 181 donde se invitaron varias empresas para que participen de la licitación estaba creo la Nissan estaba Sassi estaba bueno otras empresas más que venden digamos vehículos acá lo importante es que ya hay una denuncia se debe investigar nosotros como concejal le vamos a hacer una petición de informe al ejecutivo municipal para que nos informen cuál ha sido el proceso el procedimiento para la licitación de la compra de estas camionetas son 29 camionetas y 4 camiones entonces hay que ver digamos si existe el sobreprecio o no existe o sea no podemos adelantarnos a nada mientras no haya una estapa de investigación concejal ¿este informe sería de manera oral en el consejo? tiene que ser tiene que ser él tiene que ir al consejo municipal y a darnos a conocer digamos de cómo se hizo la licitación cuánto se gastó cuánto se pagó por cada movilidad como legislativo municipal nosotros vamos a fiscalizar todo acto de los funcionarios del ejecutivo municipal se habla de 700 mil bolivianos concejales y opositores también anuncian una denuncia penal además de que piden una auditoría por parte de la Contraloría en relación a estas compras bueno están en su derecho y yo también le digo de que optamos también nosotros como concejales en la misma parte no vamos a tapar nada ni un acto de corrupción se habla de un gobierno municipal transparente entonces hay que actuar para todos por igual no hay que apartar al uno y al otro castigarlo todo por igual el que cometió errores cometió malvergación de fondos el que se apropió dinero la red de tv llegó hasta la quinta municipal donde se encuentra la dirección de transparencia porque es la encargada inicial de iniciar cualquier investigación de presuntos hechos de corrupción que puedan ocurrir dentro del municipio sin embargo nos indicaron en la alcaldía de que la dirección de transparencia aún no habría iniciado una investigación y que el único que puede hablar sobre este tema es el secretario de finanzas el señor Mario Centellas inexplicable situación tomando en cuenta que él es el que tiene más bien que explicar este proceso de compra de veintinueve camionetas por lo tanto no puede ser él el que hable a nombre de la dirección de transparencia del ejecutivo o del gobierno municipal también intentamos hablar con la presidenta del consejo municipal pero se nos indicó de que estaba cumpliendo otras actividades referidas al día de la mujer pero también llegamos hasta la quinta municipal para hablar con los representantes de la dirección de transparencia sin embargo desde el equipo de comunicación del municipio nos indicaron de que el único vocero es el secretario de administración y finanzas Mario Centellas y es el único que puede referirse a este tema sin embargo por el momento el alcalde Johnny Fernández no se ha pronunciado en relación a este caso de sobreprecio un nuevo caso de corrupción salpica el municipio cruceño de acuerdo a documentación presentada el municipio adquirió 29 camionetas cada una por 280 mil bolivianos cuando en el mercado un vehículo de similar característica vale entre 244 mil y 255 mil bolivianos al respecto ninguna autoridad del ejecutivo municipal se pronunció sobre este caso la red DTV llegó en busca de Gabriela Garzón la presidente del consejo municipal para conocer su versión o conocer qué medidas se van a tomar en relación a la denuncia de sobreprecio de la compra de 29 camionetas sin embargo la misma no se encontraba en sus oficinas puesto que se tomó la tarde libre por el día de la mujer Dorian Guaristi representante de la FEJUVE se ha mostrado preocupado por la denuncia de la compra irregular con sobreprecio de las 29 camionetas en la alcaldía de Santa Cruz en las próximas horas analizarán la posibilidad de llevar adelante una reunión de emergencia de las FEJUVE distritales para fijar una posición la verdad que como federación de juntas vecinales de FEJUVE preocupado estamos por este tema de corrupción que se está dando día a día en nuestro municipio decimos así porque hay una denuncia donde se está evidenciando de que hay un sobreprecio en la compra de 29 camionetas para el municipio hay un sobreprecio en esa compra con camionetas que quizás todavía son pasadas del año que pueden ser un poco más baratas todavía pero estamos hablando de una compra de más de 8 millones de bolivianos y con un sobreprecio de unos 700 mil bolivianos entonces caramba que pena donde ese dinero puede venir a apoyar lo que vienen a ser los centros de salud estamos llamando ya a una reunión de emergencia para que todo el directorio defina esta situación y que de una vez bueno que el municipio tenga que sancionar a quien corresponda y si esto no se hace caso omiso saldremos nosotros a las calles para poder demostrar que el vecino se siente desamparado ya estamos viendo con este caso de corrupción que son 100 mil bolivianos que se tiene que investigar en principio ya nomás de insofacto ese secretario del señor me parece que es centella si no me equivoco que es el que maneja la parte de finanzas ese señor tiene que irse porque ya hay muchas denuncias que están en contra de este señor y verdad que es preocupante y como juntas vecinales nosotros vamos a protestar vamos a que esta situación se vaya normalizando porque esta denuncia de presunta corrupción en la alcaldía de Santa Cruz ha hecho eco en diferentes autoridades a nivel nacional es el caso de la ministra de la presidencia Marianela Prada quien ha indicado que son las autoridades competentes entre ellas el ministerio público las que deben investigar este hecho las denuncias tienen que ser investigadas en los ámbitos que bueno enseguida estamos con esa nota él era la ministra de la presidencia haciendo referencia al tema de la compra con sobreprecio de 29 camionetas en en Santa Cruz seguimos hablando del tema y vamos a referirnos a más repercusiones que se han dado en la jornada respecto a esta situación vamos a ir con la nota número 5 de Magdalena por favor el vicerector de la Gabriel René Moreno Reiniero Vargas ha señalado que es preocupante y nefasta la corrupción que se suscita en la alcaldía de Santa Cruz y espera que a la brevedad posible inicie las investigaciones tanto en la Contraloría como en el ministerio público es muy preocupante yo digo lamentablemente mientras en Bolivia en Santa Cruz no se no primen los principios y valores vamos a seguir siempre con este tipo de denuncias es nefasto cuando ellos mismos nos condicionan a que paguemos impuestos a que seamos así y después de esto pues yo digo que interés deberíamos tener los ciudadanos a pagar impuestos cuando vemos estos actos de corrupción ojalá pues que no quede solamente como una denuncia ojalá que se haga la investigación a fondo y no solamente pues se lo sancione que devuelvan la plata el que roba al pueblo debe devolver la plata porque es un daño que nos hacen a todos y es muy preocupante si no para el senador William Torres del MAS se debe iniciar de forma inmediata una investigación por estos presuntos hechos de corrupción la fiscalía debe activar a la unidad anticorrupción para recabar todas las pruebas necesarias y procesar a los responsables este es un tema que debe ameritar una apertura de investigación en forma inmediata por parte de la fiscalía estamos hablando de delitos que afectan al erario al patrimonio cruceño y eso significa que está afectando al patrimonio del estado hay daños económicos al estado y hay una serie de delitos y que debe meritar una rápida investigación y finalmente debe condenarse quienes resulten culpables de estos lamentables hechos a los que ya nos tienen acostumbrados todo casi la mayoría de los administradores públicos el alcalde debería destituir el alcalde no debería pensar un segundo en destituir a este ciudadano si es que efectivamente se quiere trabajar de manera transparente si es que quiere demostrar transparencia en su gestión si no lo hace va a poner en grave tela de juicio su gestión y su su labor como alcalde municipal similar criterio tiene el vocero presidencial jorge richter considera que la justicia debe activar inmediatamente los mecanismos de investigación para determinar si hubo sobreprecio en la compra de las camionetas municipales el vocero presidencial cuestionó el hecho de corrupción en el sobreprecio de 33 vehículos adquiridos en el municipio de santa cruz y espera que sea la justicia quien pueda castigar a los funcionarios responsables y están las instancias que tienen que investigar si está la denuncia puesta veremos lo que dice la justicia pero no corresponde que nosotros nos tengamos que pronunciar el manejo de los recursos públicos pero vos no es que se cuestione el manejo de los recursos públicos seguramente hay autoridades allí que tienen descargos y sabrán dar explicaciones o no pero eso lo tiene que investigar la justicia nosotros si yo manifiesto criterio alguno sobre aquello lo que voy a hacer es especular y no corresponde la justicia seguramente a denuncia si es que la hay no conozco que ello haya sucedido si es que la hay la justicia seguramente investigará el presidente del comité pro santa cruz fernando larache también hizo referencia a la denuncia de corrupción en la compra de 29 camionetas en el municipio de santa cruz para larache debe realizarse las investigaciones para determinar las responsabilidades de todos los involucrados en este proceso de compra bueno todos los hechos de corrupción que se den en cualquier nivel de gobierno cualquier entidad sea pública o autárquica debe ser analizado debe ser investigado a cabalidad cumpliendo todas las normas establecidas en la ley y encontrar la verdad material de los hechos para sancionar si corresponde o absorber si corresponde entiendo de que hay una investigación esperemos que la investigación se realice insisto en el marco del derecho y si existe grados de culpabilidad se identifique quienes son los responsables y se los sancione caso contrario que se publique la absolución de estas personas en caso de no existir el hecho pero vamos la investigación debe ser precisa objetiva y lo más transparente posible a todas las instituciones públicas hay que investigarla si hay corrupción hay hechos de corrupción denunciados deben ser investigados eso es lo que manda la norma y en el comité por santa cruz defendemos que se cumpla la norma para el representante de el búnker tercera república Agustín Suárez el alcalde Johnny Fernández debe cortar de raíz los hechos de corrupción que se generan dentro del municipio cruceño señala de que no es la primera denuncia que hay en la alcaldía de santa cruz por lo tanto se deben aplicar medidas correctivas que no se hace sinvergüenza que no se hace sinvergüenza Johnny basta viejo vos sabés lo que está pasando en tu municipio no nos hagamos los burros no nos hagamos lo que del otro viernes vos sabés cómo roban quién roba de qué forma roban por dónde van los cheques ya pues Johnny yo creo que vos querés a santa cruz porque has sido alcalde en anterioridad pero hoy día te dejas llevar por el robo te dejas llevar por la mafia interna y no o no sé si ya estás cansado de gobernar entonces da el paso al costado y que gobierne otro pero no puede ser que hoy viendo que hay una flagrancia en el robo Johnny Fernández lo está permitiendo yo estaría cortando cabezas en este momento pero esto es cada denuncia cada rato cada dos meses cada mes se vuelve un tema de denuncia ya es ¿sabes qué? hay que hacer ya estadísticas de feminicidio y también del tema de corrupción es así de dramático esto esto es robo a mansalva ¿sabes? mira si hay políticos acá nos van a robar los celulares los micrófonos algo va a pasar porque así está esto así está lamentablemente no hay moralidad nos alejamos de este caso de corrupción y se espera que las próximas horas pueda el alcalde Johnny Fernández emitir un criterio sobre las denuncias formuladas hablamos de la denuncia realizada por Evo Morales en la jornada en la que asegura que el hijo del presidente Luis Arce estaría detrás de un negocio familiar referido al tema del litio y del gas de 15 mil toneladas año podemos llevar unas 100 mil toneladas Emanuel ese es mi proyecto entonces y yo te digo mira desde mi punto de vista personal me tele porque es algo que se va a quedar acá el presidente del movimiento socialismo y PCP presentó este miércoles un audio que involucra supuestamente al hijo del presidente Luis Arce Marcelo Arce en supuestos negociados familiares con el litio duele mucho escuchar esto este negocio familiar Lucho Arce padre pijo que yo sepa hijo no es ningún funcionario claro uno tiene que hacer negocio quien tiene que hacer esto ministro de los guarduros otro ministro de la cancillería pero no el hijo entonces yo decidí denunciar esto me digo hace dos días evalué con unos compañeros y no puedo proteger tapar esta clase de negocio el exmandatario informó que en las siguientes horas se presentará un memorial ante la fiscalía para indagar este hecho en este momento estamos tratando un memorial vamos a enviar al fiscal general con el audio y su obligación del fiscal investigar se investigue y todos tenemos la obligación de aportar para que se investigue la corrupción nos está haciendo mucho daño como expresidente como experiencia y la respuesta del hijo del presidente se hizo conocer a través de las redes sociales de forma inmediata le respondió a Evo Morales y lo hizo de esta manera hijo del presidente Arce responde a Evo Morales a través de la red social Marcelo Arce establece y dice lo siguiente una vez más el señor Evo Morales ha lanzado un ataque infundado contra mi persona aclaro a la población que no existen ni existirán negocios familiares por lo que exijo al señor Morales que presente el caso y las pruebas que dice tener a las entidades judiciales correspondientes asimismo asimismo me pongo en completa disposición del ministerio público para aclarar cualquier duda escribió el hijo del presidente Luis Arce a la denuncia realizada por Evo Morales El vocero presidencial Jorge Richter lamentó que salgan este tipo de denuncias que solamente buscan afectar políticamente a la familia del presidente Luis Arce El gobierno nacional rechaza las falsas acusaciones de Evo Morales contra el hijo del presidente Luis Arce y lamenta que se busque afectar a las familias con temas políticos y sin presentar ninguna prueba Los hijos las madres los hermanos las esposas los esposos deberían quedar siempre por fuera de lo que es la lucha y el fragor político Cuando la justicia no encuentre nada porque no existe nada sobre aquello ¿Cómo va a ser la conferencia de prensa para solicitar disculpas cuando ya se ha abierto una herida ya se han dañado sensibilidades y sentimientos en las familias ¿De qué característica va a ser esa conferencia de prensa o no va a existir? Entonces si alguien quiere presentar una denuncia presente lleva las pruebas y espera la investigación pero no realiza un evento que termine como les digo produciendo un daño y lacerando después las relaciones Asimismo el vocero presidencial cree que tras esta seguidilla de acusaciones falsas de Evo Morales el único objetivo es afectar la realización del cabildo del 17 de octubre El señor Marcelo Arce dice esto también si tienen pruebas que las presenten ante la fiscalía y si la fiscalía lo requiere para esclarecer algo él estará allá presente después verdaderamente el sentido de lo que se busca con aquello seguramente tiene relación con estas luchas internas y con afectar de alguna forma lo que puede significar esta iniciativa de organizaciones sociales que se han sentido desplazadas del congreso de la UCAEña La ministra de la presidencia María Nela Prada también se hizo referencia en relación a esta denuncia considera de que son en reiteradas oportunidades las que Evo Morales mienta y difunde un conjunto de afirmaciones que carecen de veracidad la ministra de la presidencia ha señalado de que es lamentable que en materia de política termine metiéndose Evo Morales con la familia del presidente lamento muchísimo pero ya la verdad nada me sorprende son varias mentiras y mentiras en las que se están recubriendo y metiendo a los revolucionarios calumniarnos de revolucionarios meterse con la familia de las personas por hacer política es algo que yo siempre he condenado y lo seguiré haciendo porque esa es una forma que tienes y ha tenido siempre de atacar el fascismo lo vemos en Santa Cruz siempre que nosotros levantamos nuestra hoja atacan a nuestras familias yo estuve en la reunión a la cual se refiere el expresidente Evo Morales yo estuve en esa reunión y fue una reunión solicitada por nuestro presidente Lucho Arce para decirle a él que no se meta con la familia que no se meta con sus hijos que no estaba bien eso no hacen no hacen realmente las revolucionarias los revolucionarios ni ninguna persona que tenga principios y valores solidos no está bien el hijo del presidente no está involucrado en negocios pero bueno él ha señalado que ha presentado pruebas que está presentando una denuncia ante la fiscalía y por supuesto nosotros así como lo dijo el presidente y nosotros como servidores y servidores y cualquier ciudadano estaremos siempre dispuestos a atender a los requerimientos que nos puede hacer la justicia El dirigente intercultural Vidal Gómez asegura que el expresidente Evo Morales está tratando de politizar y mezclar temas con la familia del presidente Luis Arce asegura de que eso no le hace bien a la política no le hace bien a la sociedad y menos aún el hecho de que cada vez el expresidente Evo Morales va perdiendo credibilidad Bueno solo recomendarle al expresidente a los diputados radicales que deben enmarcarse en el marco legal en la justicia denunciar como corresponde pero ya hoy hemos entrado en politiquería donde las denuncias o audios que haya no son verídicos primero hay que ver si es verídico hay que analizarlo pero también obviamente las organizaciones sociales también planificamos como podemos aportar al país seguramente si hay esos aportes es bienvenido de cualquier ciudadano y no hemos escuchado el audio no dice ni monte económico ni de algún amaño o corrupción al contrario simplemente es como de cualquier ciudadano que quiera aportar su conocimiento para el tema del litio por lo tanto no vemos nada de ilegalidad pero por supuesto están en el pleno derecho de poder acudir ante la justicia eso es lo que debe hacerse ir a la justicia denunciar y no estar politizando o polémica a nivel nacional ya Bolivia está cansada de las mentiras de las calumbias que está sufriendo este gobierno pero también de las organizaciones sociales por lo tanto nosotros firmes simplemente esperando el cabildo donde refundaremos nuestro instrumento político cuando retorremos estaremos hablando del de la justicia